buenos días mi gente de youtube que lo que dice cómo están cómo le va cómo le fue su navidad espero que muy bien también fue muy bien gracias a dios despertando me ahora 8 de la mañana aquí santo domingo hoy ha recorrido para puerto plata voy para puerto plata hoy temprano el toque de queda a las 5 de la tarde aunque me temprano para poder llegar antes de las 5 voy para para donde edith motor de tanto de la pieza bacana ya ustedes saben pues dónde mi hermano edith motor hoy no veremos por allá un ratico yo le voy a hacer un videíto a la tienda todo lo que tiene allá y una paso de una pasolita picante que haya también voy a hacer un en vivo para si acaso hay un fanático de nosotros por ahí para saludarlos y compartir un ratito con ellos así que quédense ahí sigan apoyando los vídeos denle like con suscríbanse comenten y compartan un vídeo hasta la próxima y y ¿Cuál es la policía? ¿Ahí está el policía? No, no, no. Es el buen loco. ¡Pero qué loco! ¿Y qué es lo que dice ahí? ¿Estás comiendo ahí? No. Aquí estoy bebiendo un chin de... de agua frita. Pero qué loco, estoy bebiendo un chin de agua frita. ¿Y cuántas cosas fue que usted pidió? ¿Cuatro para usted? Dos. Cuatro. ¿Cuatro y dos jugos para usted? Obligado, usted sabe. El día. Los perros, ¿sabes cómo son? Y fui. Vamos camino a Puerto Plata, señores. Una sola cura aquí. No bulto. No bulto, buen loco. No bulto. No bulto. Estamos ya... en la ciudad casi. En la ciudad aquí. En Puerto Plata, señores. No bulto. No bulto. Cinco minutos estamos. Donde dio un tapón de pinga aquí. Pero un tapón. ¿Qué usted dice, Juan Lobo? No bulto. No bulto. Ya casi me entiendo. Lo que vamos a durar es como cinco minutos ya. ¿Cinco minutos ya? Sí. ¿Dónde? Aquí en el tapón. De tanta gente que hay. Estas luces duran pilas. No bulto. Pero ya estamos... Ya estamos por aquí casi. No bulto. ¿Cómo? No. ¿Te lo voy a dejar calentar? Madre lo que está. ¿Cómo calentar? Qué maldita loco. Dije calentar. ¡Ay, tío! Se pasó. No, no, no. Se pasó ahí. ¿Cómo dije calentar? ¿Eh? Se pasa, tío. ¡Oh! Se frizó y hay vayna. Está frizado. Ah, no. Ya cambió, ya cambió. ¿Cómo está la vayna, buen loco? Es madre, no. Ustedes tranquilos. Lo veo como asustado con lo que está pasando. Eso me quita la mano. ¿Tú ahí, eh? ¿Viene la ambulancia atrás? ¿Ves para allá, dónde? No, yo no me voy para aquí, no. Me pasa todo el mundo. Yo creo que yo... Yo creo que yo me pasé ya, buen loco. ¿Eh? A ver. Ya ahí llegamos. Ya así llegamos. Llegamos, buen loco. No bulto, buen loco. No bulto. No bulto. No bulto. No bulto. ¿A lo que tú vienes a buscar? Una maza. Me voy a mostrar los días aquí. Hasta a lo que usted quiera. La amarilla, la amarilla. Hasta a lo que usted quiera. Hasta a lo que usted quiera. Ahora sí, huevo, mía. Este tema, este ciclo, todo el porciento. La mazana. La mazana. La mazana. No bulto. No bulto. No bulto. ¡Gracias! 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 A las 105 105 A las 185 treinta y ocho doble donde el maestro era el motor ahorita quiere venir a comprar el parigüeyo motoplan pero usted dice que lleva el 90 usted sabe para para usted poner esos pamparas obligados de maestro aquí lo que no es aquí no hay ningún lado ya ustedes saben aquí miren 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 y la ficha rey donde está la ficha está con un humo que ya tú sabes y 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 imagínate que hagan 5 o 6 pasolas andando contigo así con ese mosble muchachos ese es el problema yo tenía dos pasolas y siempre andaba a otro lado unido y es la bulla de esta pero la bulla de nosotros no eso es algo increíble eso es algo fuera de serio y 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 para que después no me estén preguntando ahí que yo sé que esa es la primera pregunta que iban a hacer y una vez que con cuándo con cuándo se hace una así tiene que ver ni donde hay maestro aquí y 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 ya ustedes saben salimos de donde de moto venimos un videíto o sea una toma de vídeo a la playa aquí y 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 bueno mi gente que le pareció la voladita de hidron por ahí no lo pude volar muy bien porque aquí en la playa hace una brisa vea que es increíble y y es una brisa que hace aquí increíble ya ustedes saben eso es el final para poder uno volar ya ustedes saben ahora voy a comer algo que hay una hambre encendía hay un solo hombre hay una hambre encendida no bulto como hay allí una vainita en un sitio que nos dijo eddie y cocinan una vaina a otro nivel ya ustedes saben y 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